Ciclo de la urea. Este ciclo es estimulado alostéricamente por el N-acetilglutamato. En primera instancia se requiere de un amonio y de un bicarbonato. El bicarbonato se obtiene de la anidrasa carbónica. El amonio se obtiene de la degradación de las proteínas o del catabolismo de los aminoácidos. El proceso se lleva a cabo simultáneamente entre la matriz mitocondrial y el citoplasma. La primera reacción enzimática es mediada por la carbamilfosfato sintetasa, el cual va a utilizar dos ATPs que romperá de forma ortofosfatolíticamente. Logrará unificar el amonio con el bicarbonato para formar un compuesto intermediario llamado carbamilfosfato. En el proceso se va a tomar uno de los grupos fosfatos de uno de los ATPs y se le va a entregar al compuesto sustrato para que una vez producto esté fosforilado, es decir, se cree el carbamilfosfato. El proceso libera dos ADPs, un grupo fosfato y la enzima lista para reiniciar su actividad en la siguiente vuelta del ciclo. Este carbamilfosfato que acaba de ser producto de la carbamilfosfato sintetasa ahora será el sustrato de la ornitina transcarbomoilasa. Simultáneamente esta reacción enzimática recibe una ornitina que proviene del citosol que acaba de atravesar la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna y ahora se encuentra en la matriz mitocondrial lista para unificarse con el carbamilfosfato y formar un compuesto llamado citrulina. Este proceso me libera un grupo fosfato, ya no necesito más la fosforilación y de esta manera me deshago de ese grupo fosfato. La citrulina que se encuentra en la matriz mitocondrial va a pasar por la membrana mitocondrial interna, va a llegar al espacio intermembrana, va a pasar la membrana mitocondrial externa y va a salir hacia el citosol. En el citosol va a encontrarse con la tercera reacción enzimática, la argininosuccinato sintetasa, la cual va a utilizar el aminoácido aspartato y también un tercer ATP y en este proceso, una vez formado el complejo enzima sustrato, la citrulina va a ser transformada en argininosuccinato. La ruptura de esta molécula de ATP ya no es ortofosfatolítica, sino pirofosfatolítica, lo cual me arroja un pirofosfato y un adenosin monofosfato cíclico de la reacción. El argininosuccinato se dirige hacia su cuarta enzima, la cual es la argininosuccinato liasa. Una vez formado el complejo enzima sustrato, la argininosuccinato liasa transforma al argininosuccinato en arginina y fumarato. El fumarato es un compuesto intermediario que va a ir directamente al ciclo de Krebs, mientras que la arginina va hacia su última reacción enzimática, la arginasa. La arginina se une con la arginasa, forma un complejo enzima sustrato y utilizando una molécula de agua, la cual consumirá, generará ornitina y urea, el compuesto menos tóxico. De esta forma hemos transformado un compuesto tóxico como el amonio en urea, que es menos tóxico y que podemos eliminar fácilmente a través de la orina. Bien, como es un ciclo, la ornitina que está en el citosol ahora va a pasar la membrana mitocondrial externa, la membrana mitocondrial interna y va a ir a la reacción enzimática número 2, la de la ornitina transcarbomo y lasa, y de esta manera reiniciar el ciclo de la urea. Si te ha gustado esta explicación y en especial esta animación, te invito a que participes en nuestro diplomado, el Diplomado de Bioquímica de Pastor. Es un diplomado que consta de 12 semanas de actividades. El diplomado se cursa de manera online a través de nuestra plataforma Excalibur. Toda la información de este diplomado está disponible en bioquímica de pastor.store y en acapun.com. Está avalado por Acapun Institute y abordaremos todos los temas del metabolismo, todos los temas relacionados a bioquímica, técnicas bioquímicas y generalidades. Si tú estás interesado en saber un poco más, en mejorar tus conocimientos en bioquímica, en ampliar tus conocimientos en bioquímica y además quieres tener un lindo certificado de bioquímica de pastor y de Acapun Institute, no dudes en visitar nuestra página web para que te inscribas y participes en nuestro diplomado. Estamos abriendo diplomados todos los meses, es decir, no importa cuándo estés viendo este vídeo, hay un curso que se está abriendo este mismo mes. Así que si quieres ver muchas más animaciones de este estilo con la vía de las pentosa fosfatos, la beta oxidación, cetogénesis, cetólisis, glucogénesis, glucogenólisis, glucólisis, neoglucogénesis, todas estas rutas metabólicas, quieres una explicación más fácil, más sencilla, mucho más didáctica, mucho más explicativa, todo eso lo vas a encontrar en nuestro diplomado, el diplomado de bioquímica de pastor. No dudes en escribirnos para que así puedas triunfar. Muchas gracias.